Así, a pesadilla para enviarlo, hacia abajo del encordado, Ragde es el que ingresa en este momento, equivoca la patada, equivoca el golpe de derecha, y listo el Celestial con ese rebote sobre las cuerdas, mucha velocidad la que tomó con ese impulso, regresa este gladiador y ahora si atrapando bien a Ragde y enviándolo hacia abajo del encordado, se prepara para volar el Celestial, simplemente se queda en intento. Sí, ya estaba muy lejos, Ragde ya no era necesario arriesgar tanto por parte del Celestial, tienen la ventaja los técnicos y pueden administrarse físicamente a partir de este momento. Y Steya ya está dentro del encordado y le pide al hijo del Ismar que sea él el que tenga la valentía para dar un paso al frente y tomar el relevo en la esquina de los técnicos. Pero creo que un gladiador como Histeria no es una persona de fiar, ahí dándole la mano, y el Tirantes tomando al Celestial, una actitud reprobable la que ha tenido el Tirantes. Sí, de verdad que reprobable la actitud del referee en este combate, totalmente del lado de los rudos y ya lo bueno es que el Oriental y el Ismar quieren ponerlo en su lugar, pero se les escapa el referee y el Celestial es la principal víctima y le mete el pie al referee al Oriental, es lo único que nos faltaba. Y es que era prácticamente sin relevos, es lo que señalaba, pero en una lucha que ya ha perdido cualquier legalidad y pesadilla estrellando en los tres esquineros al Oriental. Ahora el Ismar Jr. es el que está sufriendo con esa Nelson y el golpe de histeria sobre este gladiador y las patadas faltándole al respeto Ragde. Al Ismar Jr. ya el Oriental ha sido enviado hacia abajo del encordado, cortesía de pesadilla los rudos haciendo lo que quieren dentro de esta contienda, detiene el avance que tenía el Celestial con esa patada. Usa la boca del estómago y cerca de la zona de foul, de eso se quejaba. Celestial, una falta, eso así lo tuvimos muy de cerca de Ragde para el Ismar Jr. Se dio cuenta de que el Teddy estaba de espalda, atento a la situación entre Celestial e histeria y sabe obviamente que el Tirantes es su cómplice en esta batalla y por eso soltó la patada de foul y también hubo foul para el Celestial. Aquí la repetición, a espalda del referee Ragde suelta la patada de falta en contra de su adversario, en contra del Ismar. Vamos con las acciones, al centro del cordilátero y es el Oriental el que está pagando también los platos rotos. Y es que los rudos se han ido con todo para tratar de definir esta batalla. Están dejando ahí a histeria para terminar con el Oriental y el apoyo de Ragde y también de Pesadilla. En cualquier momento los rudos pueden atacar, planchita de Ragde para el Oriental, la cuenta rapidísima del Tirantes. Y con eso el Oriental ha quedado eliminado. Celestial pensando en más de dos ocasiones el regresar al encordado, pero ya Pesadilla es el que sí te pone en su camino. Entre estos dos hombres, vaya que se conocen bien, vaya que han hecho equipo, pasada en todo lo alto. E histeria sobre la tercera, la plancha para el Celestial, la cuenta nuevamente rapidísima del Tirantes. Y la victoria que ha sido marcada para los rudos en esta segunda caída. No era necesario contar tan rápido, ya Celestial no se iba a levantar, tenía los tres rudos encima. El más había llevado impactos muy fuertes sobre su humanidad. Pero al Tirantes le encanta robarse la escena en la rebelión. Aquí la repetición. Y eso que está en cámara lenta, la cuenta primero quedaba eliminado el Oriental. Y con esta plancha histeria dejaba fuera de combate al Celestial. Ahí no se iba a poder levantar este gladiador. Nosotros vamos a hacer una pausa con esta victoria. Regresamos con más de nuestra lucha escena. Esta es la rebelión de los perros del mal a través de Tense de Portis. Regresamos con más de nuestra lucha escena. Regresamos con más de nuestra lucha escena. Conan Vic, escúchalo muy bien y que se te quede muy grabado. El hijo del perro va por ti y te va a enseñar para que respetes este deporte. Este deporte que es de hombres, este deporte que es de gladiadores y de verdaderos luchadores. Escúchalo muy bien. Voy por ti Conan. Escúchalo muy bien Conan. Hola amigos, les habla el hijo del perro aguayo, el líder de la jauría. Porque es el estilo de marco, nos presentamos en Monterrey. Y para ti Conan, te vamos a demostrar por qué los perros del mar son lo mejor de la lucha libre. Ya estamos de regreso desde el Centro Cívico de Catepec. Con nuestro evento estelar en la rebelión. Listos para llegar ya de manera oficial a la tercera caída y los impactos fuertísimos alrededor del cuadrilátero. Isteri está logrando imponer sus condiciones sobre el más joven y probablemente el punto débil del bando de los técnicos Celestial. Está enfocando sus ataques sobre él. Y ahora Linsmarca azotado por pesadilla. Sobre la baranda de protección han estrellado a Celestial en esto que está perdiendo mucha legalidad. Sobre nuestra mesa azotaron al Celestial. Pues hoy la rudeza está explotando en el Centro Cívico de Catepec. Es una pesadilla auténtica este hombre de Tulacingo para el Celestial. Y arriba el Oriental tampoco puede hacer mucho en contra de Ragde. Que quiere debutar con una victoria que para él es imprescindible en este evento estelar en la rebelión. Siguen maltratando a Linsmarca abajo y arriba. Hacen pedazos al Celestial. El estrellón sobre el poste es efectivo de parte del Viper. Es la locura llegado al encordado con Ragde, pesadilla e histeria doble garra. Y a la lona enviaron al Celestial aquí. El azotón sobre la baranda y después sobre nuestra mesa de transmisión llegaría el cuerpo del Celestial. Sigue histeria con esa masacre sobre el elemento más joven y más ligero de la tercia de los técnicos. Y Linsmarca con este sufrimiento ante Ragde. Y arriba del encordado a falta de respeto de pesadilla para el Oriental. Y Ragde dominando a Linsmarca. Y uno lo está asfixiando y no es una cuerda. Es el acero del barandal que protege a los aficionados de las primeras filas. Nuevamente llegan a la mesa y el estrellón es tremendo. Ragde está poseído por el demonio. Tienen dominada esta tercera caída. Y Linsmarca poco es lo que ha podido hacer porque se encuentra completamente alejado de sus compañeros. ¡Qué impacto es el que ha causado Ragde en esta rebelión de los perros del mal! La patada que está recibiendo. Y nuevamente el estrellón sobre nuestra mesa para Linsmarca Jr. Es el capitán de los técnicos y se encuentra en muy malas condiciones. Ya Ragde regresa al cuadrilátero y enfoca los ataques sobre el Oriental que mantiene la tensión. Ahora sí de los tres rudos y también del tirante. Es patada doble que se lleva el Oriental y han limpiado por completo al cuadrilátero de los rudos. ¡Qué complicada caída la que tienen los técnicos en este momento! Linsmarca está regresando. Le pidió a Histeria que regresara al encordado. Este decide atacar. Y buen equipo interesante lo que están haciendo Ragde, Pesadilla e Histeria en esta batalla. Se han integrado muy bien con Histeria estos hombres de Tulancingo. Pueden hacer un equipo muy bueno a futuro. Linsmarca es el hombre de la gran fortaleza y el que debe de poner el ejemplo. Y lo está haciendo reaccionando y castigando a los dos rudos. La patada cerca de la zona de foul para Histeria. Aunque me parece ha sido legal. Ahora Pesadilla haciendo el celestial que pague después de todo lo que ha hecho. Y Ragde pidiendo disculpas pero para nada las va a creer. Linsmarca Jr. que golpea la boca del estómago. Ahí los castigos que están recibiendo. Arriba y abajo del encordado sobre el poste azotaron a Ragde. Sí, de una manera muy violenta. Y ojalá que no vengan a la mesa porque Linsmarca también conoce mucha rudeza. Si su potencia es mayor a la de Ragde. Ahí mucha atención con lo que haga el celestial. Logró sacar a su adversario con las patadas. Otro azotón sobre nuestra mesa el que le está dando. Linsmarca a Ragde haciéndole pagar. Después de todo lo que ha hecho el celestial va a buscar a Histeria.